Mira, ahorita en lo que es nuestro colegio sí hay algo, está baja la actividad, está baja, pero sí se ven, y más con lo que ahorita nos estaba comentando el gobernador, parece que vienen buenos tiempos. En nuestro colegio realmente no todo es construcción, tenemos esto en todos los ámbitos, tenemos ingenieros en la educación, en el gobierno trabajando. Entonces, pues yo como mujer no lo veo así, ¿verdad? Yo pienso que ellos me escogieron porque piensan que soy capaz de llevar adelante el proyecto de nuestro colegio, de lograrlo superar, porque ahorita con los tiempos como vienen es importantísimo estarnos superando día a día, estar en cursos de actualización, de capacitación, de todo eso que necesitamos nosotros día a día, por lo que exige lo de la competencia internacional, los nuevos empresas que vienen exigen acreditados, ingenieros civiles, profesionistas de las áreas acreditados, o sea que nos estemos constantemente renovando nuestros conocimientos actualizándolos y más ahora que ya ve que va la tecnología al 100, entonces eso es parte de lo que nosotros queremos hacer como colegio y de la función que tenemos como colegio. Estamos a veces supeditados aquí en Durango a la obra pública, entonces el hecho de que nos digan que va a venir obra ya a empresas de fuera a venir a instalarse en Durango, pues nos abre otros campos, ¿verdad? De que ya podemos aspirar a otro tipo de... se amplía para nosotros totalmente el panorama. 50, 40 por ciento, sí está bajito ahorita, es inicio de año, los inicios de año son difíciles por lo general. ¿Esperan repuntar? Esperamos que sí, y ahorita las noticias que nos dieron fueron muy buenas, así es que esperamos que ya empiece a salir la obra, a fluir y todo empiece a darse para los compañeros que son constructores.